15 nuevas camas de unidad de cuidado intensivo equipadas y listas para prestar servicio a partir de hoy entregó el gobernador del Cesar encargado Wilson Solano Gracia al hospital Rosario Pumarejo de López dentro del plan de expansión de la capacidad instalada UCI previsto por el gobierno del Cesar para fortalecer a la red pública hospitalaria del departamento. Muy importante la visita y la entrega que hacemos hoy de este cuarto piso de esta sala COVID del hospital Rosario Pumarejo de López una inversión cercana a los 4.500 millones de pesos y que estamos revisando en esta entrega que son equipos de última tecnología, son equipos que están a la vanguardia de la situación podemos decir que de estas 15 nuevas camas que estamos habilitando para la población no solo del municipio de Valledupar y del departamento del Cesar sino que nos llegan pacientes muchas veces incluso de municipios vecinos a nuestro departamento es un compromiso, una responsabilidad y más pues en medio de esta pandemia por COVID-19 que estamos viviendo. Con estas 15 ya son 25 camas UCI habilitadas en el hospital Rosario Pumarejo López un beneficio que también representa una dinámica económica para la S que demanda urgentemente un flujo de recursos que se generan precisamente en su producción por los servicios que presta. Dándole las gracias a Dios por permitirnos recibir esta dotación para ponerla al funcionamiento de todas las personas de nuestra región y nuestro departamento que lo necesiten es una bendición muy grande para el hospital Rosario Pumarejo de López ya que fortalecerá los servicios hacia los ciudadanos, brindará servicios con calidad y oportunidad y además de esto nos ayudará financieramente a recuperarnos porque es una unidad de alto costo que le permitirá al hospital facturar un poco más de lo que venía facturando. El hospital hoy viene padeciendo grandes problemas, sobre todo financieros pero gracias al gobierno central en cabeza del presidente Duque en cabeza del señor ministro de salud el doctor Fernando Ruiz y el doctor Fabio Aristizaba superintendente de salud ha tenido a bien mandar una serie de elementos para la atención del paciente COVID sobre todo en estado crítico. El hospital cuenta actualmente con 32 camas para UCI, atención del paciente crítico de esas 32 camas tenemos 7 camas desde hace mucho tiempo en el cual se atiende al paciente crítico en la salud pero que estas camas que se están inaugurando hoy, 15 en el cuarto piso y 10 en el quinto piso son camas COVID para la atención del paciente en estado crítico con esta mortal enfermedad. El gobierno departamental ha entregado entre marzo y julio 70 camas UCI distribuidas en los hospitales de segundo nivel de atención de Bayupar, Agua Chica y Chiriguaná.